... Lo que hay que tener en cuenta para los docentes es que les llegue el aviso a través de sus directivos. El operativo que empezamos el jueves requiere de un esfuerzo muy grande de todo el personal, sobre todo de recursos humanos y de evaluación que está trabajando las 24 horas en esto. Se manda el listado de la cantidad de docentes a los directivos. Los directivos confirman que esos son los docentes que realmente están a cargo de ellos en los distintos establecimientos. Nosotros diseñamos todo el sistema para que sea a contraturno y que puedan asistir a su jornada habitual de trabajo. Los docentes que tengan dos turnos obviamente van a tener que faltar a uno de ellos para concurrir a la vacunación, coordinándolo con el directivo. El orden se estableció en el Consejo Federal de Educación con todas las jurisdicciones de acuerdo. Son cinco grupos. Este es el primer grupo donde se toma, como dije recién, primera infancia, todo lo que son maternales, EOS, nivel inicial, primer ciclo que es primer, segundo y tercer grado y directivos. El segundo grupo son todo el personal de exeladores, todas las personas anexas a las escuelas. El tercer grupo son los docentes del nivel primario del segundo ciclo. El cuarto grupo el nivel secundario y el quinto grupo el nivel de educación superior. Nosotros no podemos bajar una línea directa a través de una resolución con respecto a que se tengan una determinada cantidad de días y horarios presenciales porque cada establecimiento tiene una realidad distinta, ya sea en el aspecto de infraestructura, ya sea en el aspecto de conectividad. Entonces esa es la autonomía que dice el director general de escuela que le estamos dando a los directivos para que puedan decidir. Entonces el número aproximado es de 19.500 docentes del grupo 1 y alrededor de 16.000 en el grupo 2. Podemos establecer un ritmo de avance en el proceso de vacunación, pero no tenemos confirmado un cronograma de entrega de vacunas. Entonces no podemos poner una fecha límite. Sí, lo que estamos comprometidos a hacer es, como habrán visto, el esfuerzo de armar esto prácticamente de un día para el otro, de dar el máximo acá y en todos los departamentos de la provincia para que los docentes cuanto antes tengan su vacuna.